Entonces me doy cuenta que importante es que yo como mamá sepa quién soy, en dónde me estoy parando y de esa manera yo voy a poder guiar a mis hijos, quiénes son ellos, yo los voy a poder ver cómo ellos son verdaderamente, no por lo que hacen, porque muchas veces no hacen lo que les he enseñado, lo que me gustaría ver que hicieran, pero yo sé que ellos son hijos de Dios también, que Jesús murió por ellos, que Jesús tiene un propósito, Dios ya diseñó propósitos y obras de bien para ellos, tiene planes de bien para ellos, aunque yo ahorita muchas cosas no las veo, entonces al conocer yo como mamá mi identidad, también puedo transmitir identidad a mis hijos y dando esa identidad, parándolos ahí en esa verdad, también puedo sembrar en ellos pertenencia y pertenencia de Dios. Ahorita se ven muchas cosas en el mundo, yo me acuerdo cuando era pequeña yo creo que no estaba expuesta a tantas cosas, no que no hubiese maldad, pero no estaba tan expuesta, o sea algo tan claro, en todas partes, en televisión, por todo lugar los bombardean, los compañeros en la escuela, las pláticas, entonces pienso que es algo bien bien importante, que no dejemos de lado o que no pensemos porque los llevamos a la iglesia, pues ahí están aprendiendo, qué bien, no descuidemos esa parte, la enseñanza para nuestros hijos no viene ni de la escuela, aunque sea una escuela cristiana, no viene de la iglesia, aunque yo lo llevo a sus clases de escuela dominical, su enseñanza, las bases, la identidad, él las va a conocer en mi casa, mis hijos en mi casa, y cada uno de sus hijos va a conocer esta identidad y va a conocer a Dios en nuestras casas. Ahora, todo lo que está alrededor, instituciones, entidades, la escuela, y qué bueno que tenga fundamentos cristianos, que sea una escuela que respete valores, que enseñe eso, pero esa escuela no tiene la tarea de sembrar esto en mi hijo, yo soy quien tengo la tarea, y lo tengo en lugares donde me ayudan a mí como mamá a que sigan creciendo en esa área, más no es la tarea de esos otros lugares. Les digo porque, bueno, trabajo en un colegio y a veces es fácil ver cómo pensamos como papás o nos equivocamos y pensamos, bueno, que en la escuela les enseñen, y pues no, no es la tarea de la escuela. La escuela nos apoya, pero no es su responsabilidad, es mía. Entonces, es bien importante que no perdamos eso de lado. Cuando sabemos quiénes somos, podemos caminar siguiendo a nuestro creador. Cuando no le conocemos, yo voy a buscar algo con qué identificarme, porque tengo que saber quién soy, ¿verdad? Pero si yo sé quién soy, pues busco a mi creador y lo sigo a él, y creo lo que él dice. Entonces, enfocarnos y enfocar a nuestros hijos hacia la verdad, primero de la necesidad que tenemos de Dios, ¿sí? No hacer de nuestros hijos seres merecedores o llevarlos a algo contrario, sino que sepamos nuestra condición, y nuestra condición es que sin Dios no podemos hacer nada, y ellos también lo deben de saber. Ellos necesitan de Dios, así como mamá y papá lo necesitan, ellos también lo necesitan. Entonces, tenemos que mostrarles esa verdad, la verdad de nuestra necesidad de Dios, y cómo es que Dios es quien nos hace saber quiénes somos. Que si ellos tienen dudas, nos pregunten a nosotros, y nosotros llevarlos a donde está el fundamento. Mira, mijito, nosotros somos este linaje expogido, real sacerdocio, pueblo santo. A lo mejor no entienden todas las palabras, pero ahí va a quedar sembrado. He escuchado muchos testimonios de personas adultas que se alejaron y volvieron a Dios porque dicen, yo me acuerdo, un día vino a mi memoria, tal versículo que aprendí o que me enseñaron, la palabra que sembramos en nuestros hijos da fruto, da fruto. Entonces, enfocarlos en nuestra necesidad de Dios, y es Dios quien nos hace quienes somos, ¿ok? Él nos hace sus hijos, y nos hace sus hijos no por lo que hacemos. Nosotros somos sus hijos porque creímos en Jesús, sabemos que Él ya lo dio todo por nosotros, y a través de Él, Dios me ve perfecta, justificada, Él me ama. Yo no le puedo agregar nada a la obra de Jesús, no puedo hacer algo para que Dios me ame más. Él ya me dio todo su amor, y con Jesús me dio todo. Entonces, no tengo que añadir más. Y mis hijos también tienen que saber, no quiero decir con esto que no tengan consecuencias por lo que hacen, porque yo también me equivoco, hago cosas que pues no están correctas, tengo mi consecuencia, y eso no quiere decir que Dios no me ama. Dios me sigue amando, y me acompaña aún a través de esa consecuencia, no a mí se te equivocaste, pues pasa, y cuando pasas, pues ahí vuelves conmigo. No, Dios está también conmigo allí, y me ayuda, y me abraza, y llora conmigo, y me apapacha, igual con nuestros hijos. Que a veces no nos convirtamos en, o nos hagamos con ellos tan, a lo mejor legalistas, es que hiciste esto, o sea, a veces tan, tan rígidos nos ponemos nosotros, no por malos, sino por cosas que también traemos, y entonces sembramos o ponemos en ellos algo equivocado en su mente o en su corazón. Entonces, a veces desean hacer cosas porque, ay, pues quiero que mi mamá me quiera, o porque quiero que mi papá se sienta orgulloso, o sea, empezamos a cambiar, o a dañar eso correcto que debemos sembrar en ellos. Entonces, cuidar de que ellos también sepan que no es lo que hacen, sino lo que recibimos, lo que somos es lo que nos hace amados. Como les digo, no que no tengan que cumplir ciertas cosas o que las reglas se modifiquen, pero que su valor está en quienes son, no en lo que hacen.